DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre cómics Doctor Snack, muy buenas Muy buenas, esta semana vuelve el evento de Marvel con Civil War 2 Tenemos todo un camión cargado de novedades de DC Y alguna que otra novedad al margen de DC Te oigo un poco más apagado de lo normal ¿Han hecho mella en ti las novedades? Es como cuando tengo dos números uno de cada colección Sí, hacen algo de mella Pero en general el resultado es más positivo de lo que esperaba Ya llegaremos evidentemente a todas esas novedades de DC Porque primero, pues en fin, siempre hablamos del evento No es que sea un favoritismo especial con Marvel Aunque en este caso pues les toca Les toca Civil War 2, número 2 En fin En fin, ya decíamos que preveíamos que esto fuese siendo cada vez más ridículo Y está empezando a ser cada vez más ridículo El título es horrible Civil War 2, número 2, Brian Michael Bendis y David Márquez Para Marvel En esta continuación después de ese primer número que nos gustó bastante Sinceramente, a pesar de que, bueno, ya comentamos sus cosillas Es el primer número que nos gustó bastante Y este segundo número que... No No, pero no nada O... A ver, a ver, entiendo que este segundo número tiene una labor difícil Lo primero tiene que recuperarse del primer número que en general era muy bueno Tiene que mantener cierto ritmo sin seguir con la escalada de dramatismo Porque es un evento de Bendis, con lo cual será tirando a largo Así que no puedes estar todo el rato tan fuerte Así que toca bajar un poquito el tono Y entre eso y entre que... Hace cierto esfuerzo porque intentes entender O incluso hasta simpatizar Con el bando del bueno de Iron Man Pues dices tú Bien, lo entiendo Pero lo estás forzando demasiado Sí, la verdad es que a mí me ha parecido que el TVO argumentalmente es malo O sea, quiero decir, argumentalmente es malo porque tira de un montón de cosas En fin, no quiero tampoco entrar en spoilers Pero digamos que a Bendis le gusta demasiado poner en las tramas Ese tipo de cosas que te pueden servir para un roto y para un descosido Y en este número ocurre también un poquito de eso Es decir, aparte de que sigo sin ver clara la caracterización que hace de Tony Stark ¿Por qué será que en Civil War siempre hay alguien que se queja de la caracterización? O de Tony Stark o del Capitán Américo o de quien sea Pero me sigue pareciendo que, quiero decir No casa demasiado bien el tono general con sus acciones Es raro, en el primer número estaba en general correcto En el segundo, por razones comprensibles para cualquiera que haya leído el primero Está un poquito fuera de sí El problema es que al mismo tiempo intentan venderlo como un Tony Stark Que pueda estar más o menos inestable, más o menos emocional o lo que quieras Y al mismo tiempo venderlo como lo racional de su posición al respecto Y ambas cosas al mismo tiempo son incompatibles Si es como el tío racional, el tío racional que se ha puesto emocional Intenta venderme la parte racional De sus decisiones De sus decisiones Y pasa absolutamente lo contrario En buena parte del entonces Dices tú Vale, no me esperaba esto Con lo cual Al principio El lector es normal que sienta cierto rechazo Simplemente por una cuestión de expectativas El problema está en que no consigue vender Ese volantazo Para colmo además estructuralmente Es bastante prescindible La mayor parte del TVO es muy muy reactivo A lo sucedido La mayoría de las reacciones El total es de las de Iron Man Que son discutibles desde un punto de vista de caracterización Son esperables y predecibles Y el número termina con otro cliffhanger de turno Con lo cual es como Uno de esos números de trámite que te esperas En un 4 de 8 o así Lo tienes en el 2 A ver, es que yo el problema que le veo a este segundo número Es que termino de leerlo Llego al cliffhanger Porque tiene un cliffhanger al final Y digo Bueno, es que esto Esto me lo puedes hacer cada número Quiero decir Tal y como está planteada la historia Este tipo de situación Me la puedo encontrar al final de cada número Y por lo tanto podemos estar reiniciando Entre comillas el conflicto O dando inicio a una nueva rama argumental Continuamente Sin llegar realmente a cerrar ninguna Vamos abriendo y abriendo y abriendo Tramas, posibilidades Hilos, etcétera, etcétera Y mientras tanto lo único que hacemos Es hacer como que nos pegamos Si es que nos pegamos Perseguirnos muy fuerte Y discutir quién tiene razón Cuando seamos serios Yo creo que a estas alturas Tanto Marvel como DC Se merecen eventos En los que de vez en cuando La gente piense de verdad Las cosas El problema está en que estás funcionando Básicamente en dos frentes Tienes por un lado La parte central De bueno Pues este tío es capaz De aparentemente ver el futuro ¿Qué haces al respecto? Que es el núcleo del conflicto El problema es que La historia sigue lanzándote problemas Es decir, sigue teniendo visiones Apocalípticas De desastres horribles Para colmo Cada vez más desastrosos Aparentemente Entonces Por un lado Bien El tío te está diciendo Aquí hay algo más Que te estoy escondiendo Eso es hasta cierto punto patente Pero por otro lado Claro Si tienes a los héroes De aquí para allá Lidiando con Amenazas venideras No los tienes Metiéndose en el medio De la cuestión Entonces no sé Hasta qué punto Va a dar bandazos Va a culebrar O va a distraer Con esas amenazas Hasta que se meta en harina Es un cómico Un poquito bipolar Eso al respecto Y luego Ya lo dije yo En su momento Hay elementos De cómo maneja A veces Las historias Bendis Que no me gustan Es decir Igual que en Civil War En House of M Tenías un personaje Muy concreto Que hacía de Catalizador Y bueno Vamos Comodín Para lo que te diese la gana Dentro de la trama Aquí tenemos otra situación Similar con otro personaje Donde no tiene nada establecido Donde los poderes Funcionan un poco Según te vaya apareciendo A ver No es que funcionen Según te vaya apareciendo Es que como No hay antecedentes Puedes hacer lo que quieras Con él Y eso me parece Una de las cosas Más desagradables Que te puedes encontrar En una historia Porque no hay manera De echarle el perro Porque bueno Es que no sabemos realmente Qué es lo que puede hacer Pero por otro lado Se ve que es una trampuza Para contar las cosas De la manera más De la manera más vaga posible Mover la historia Pues no sé En los 80 O cuando fuera Ese momento en el que tú Tú estás un día Entras en tu tienda De cómics Y te encuentras Secret Wars 2 Dices tú Marvel Uno con su posición Y gente que va a tomar parte La tentación es muy fuerte No lo digo tanto por la tentación Lo llamas como Lo llamas como te da la gana Pero la gente va a decir Hostia esto me recuerda Civil War Eso era inevitable Bien Entonces qué haces Aprovechas y lo llamas Civil War Y haces algún tipo De combo raro Con la peli Del Capitán América Hay cómics En las estadías En los que pone Civil War Y vendes más TVOs No me gusta No, no, no En absoluto En absoluto Pero Que iba a haber comparaciones Con Civil War Era inevitable Entonces asumo Que Ante esa Ante esa realidad Es como Pues igual Mejor nos aprovechamos Y tal vez de esta manera Vendamos más cómics Me parece la mierda Pero bueno Sé por dónde van Al menos Al respecto Algunas otras semanas He estado diciendo ¿Quién diablos toma Las decisiones en DC? ¿Verdad? Bueno oiga Pero es que Es que mira No sé quién las toma Exactamente en DC Porque no soy tan seguidor De DC Pero sé más o menos Quién toma las decisiones En Marvel Porque Y le tienes bastante manía Y le tengo bastante manía Porque precisamente Esto es lo que siempre he dicho Que este señor No, no, no No está hecho para esto O sea Es decir No me parece que sea Un tío que sea capaz De armar eventos En condiciones La última palabra es suya No sé si la idea es suya No, no Estas ideas son de vendes todas Que se le cruza el cambio Pero la última palabra es suya Es decir Él podría haberlo parado En cualquier caso Este título Pero bueno Ahora Que nadie entienda Que este TVO Es una mierda Absoluta No porque Márquez Exactamente Tienes a David Márquez Ahí Dando la puta vida Una vez más Y pues sería capaz De venderte Casi cualquier cosa No sé A mí se me ha hecho muy raro O sea Que este tipo de parón De frenazo en seco Antes de continuar con la trama Pues eso suele ser más propio De mitades de evento Y tal Que de un número dos Me ha cortado muchísimo el rollo Sí Y porque después también En fin La historia se irá desarrollando Como has dicho Esto es de Bendis Seguro que tiene Lo menos siete números Lo menos Siendo Bendis Ha puesto por ocho No lo sé Que es su clásico Pero En estos momentos Quiero decir Los bandos Por decirlo de alguna manera Están bastante descompensados Quiero decir Es que no hay bandos O sea Como tal No Entonces Bueno Veremos Veremos Quiero decir Están construyendo ese conflicto Creo que Están dedicándose A construir El bando Sobre la marcha Es decir A base de lo que sucede En el TVO Sí A ver Eso es buena Aparte de la razón Por detrás De las cosas Que suceden A este número Darle cierta entidad A uno de las POSI Pero bueno Ya veremos Que tal Por ahora Se mueve bien El ritmo de este número dos Ha sido muy raro Este número dos Es de los que te da Dolor de huevos Es decir Tú estás Acabas de entrar caliente Al evento No sé qué Llegas al número dos A ver Más dramón A ver cómo sigue esto Y tal Y no Tienes un TVO Con conflicto superheróico De chichinabo Con las reacciones más De niñatos Por parte de todos Los involucrados Porque esta gente No aprende nunca Que es una de esas cosas Es como No, es que claro No pueden aprender Los pobres Son lo que son Entonces Tienen que repetir Errores una y otra vez Hasta cuando dicen Que no van a repetir errores En el número inmediatamente anterior Dices tú Bueno, oye Pues En fin Que está muy bien Que os compro el conflicto Pero coño Me lo tenéis que desarrollar Con un poquito De decencia Eso Y que Hace una cosa Bastante fea Que es ignorar El cliffhanger Del número anterior El cliffhanger Del número anterior Sí Bueno Ignorarlo Por completo Sí Pues ahora me dejas Un poco en duda Digo Hostia Pues cuál era El cliffhanger Del número anterior Pero No has echado de menos A un personaje A un personaje relacionado Con el cliffhanger De este mismo número Ah, sí 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 Sí, sí Y es lo único Es lo único Lo único Que le daría Un poquito De sentido A toda esta fiesta Que ha montado Pero vaya Me temo Que vamos Hacia un escenario De profecías autocumplidas Seguramente Por ahora apesta eso Pero bueno Ya veremos Por dónde salta La narración En esta historia De discusiones fuertes Y ver el futuro Ya veremos Pero vaya En fin Te esperaba Un poquito más De entidad En este segundo número Más chicha Menos diálogos Chorras de bendice Y más chicha Exactamente Cosa pues que No he tenido Y pues me toca Un poco la moral Bueno Dejamos este evento De Marvel Y empezamos a entrar ya En la ristra De novedades de DC Por ejemplo En Batman número 1 De Tom King Y David Finch Para DC Ya teníamos la semana pasada O hace 2 Aquel Batman Rebirth Creo que era Y ahora tenemos ya Como el arranque De la colección De Batman Si tuvimos también Un detective comics Si si También de numeración Así super latina 934 O lo que fuera Y bueno Yo voy a decir Que me lo he pasado Muy bien leyendo Este comic de Batman Aunque me ha parecido Super cebao Vamos a ver Vamos a ver Como entro a esto Por un lado Batman Ya en si mismo Ya me suele suponer Un problema Abarcarlo Batman Porque es un personaje Que O normalmente O me encanta Me pone del puto hígado Y no es 50-50 Ni de cerca Evidentemente Pero vamos En este caso Lo tenía casi todo En contra Porque el puto David Finch Al dibujo Bien El comic en general Vale que se le va la mano Vale que es Bastante poco sutil En algunas ocasiones Pero el comic me ha encantado O sea Me ha parecido Realmente bueno Estoy oyendo en mi cabeza Al tío aquel de Porque paguen sus Videograbadoras Porque esto No lo vais a escuchar Muy a menudo Si si O sea Lo que han hecho Entre Matt Banning A las tintas Y Jordi Belair A los colores Con el dibujo de Finch En este número Es Increíble De la limpieza Que tiene Para ser Finch Ahora bien Finch también Se lo ha currado Y el planteamiento De muchas de las viñetas Es glorioso La estructura Que tiene el TVO Es enorme Te has quedado loco Me he quedado loco Me he quedado loco Me he quedado loco Pero es muy bueno A mi Me ha gustado mucho Y si que es verdad Que efectivamente Los lápices de Finch Están En cierto modo Como enmascarados Están Unos pasos Sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo reconocible Pero no es Inmediatamente Reconocible Y yo creo Que en fin Parte de El acierto Del TVO Aparte de un poquito Como está contado Está en que Nos da unas cuantas Claves De Batman Es un número uno Y hace muy bien Bastantes cosas De planteamiento Es decir Mira Este es un Batman ¿Qué tipo de Batman? Este es el tipo de Batman Que no se Sí, sí Es el tipo de Batman Que no se va a detener Ante nada Es el tipo de Batman Que es capaz De trabajar en equipo Es el tipo de Batman Que es capaz De expresar ciertas cosas Que en fin Yo creo que no había Oído expresar a Batman En diez años Lo cual es como Joder vaya Pues es un Batman Más o menos Abierd Entre comillas Abierd Para ser Batman Para ser Batman Y tal Y es como Joder Pues Pues coño Me interesa Estoy picado Me habéis picado La curiosidad Hasta el final Que para mi gusto Es posiblemente Lo peor Del buñetero TVO Las últimas dos páginas Por decirlo de alguna manera Por lo que Podría abaratar El resto del cómic Que llevas leyendo Hasta la fecha Y por la naturaleza Del cliffhanger Que bueno Evidentemente Es un spoiler Así que tampoco Voy a meterme A saco Al margen de eso A mi me pareció Un TVO Realmente brillante Tiene un montón De pequeñas cosas Muy graciosas A nivel de estructura Del TVO A nivel de pequeños Guiños A nivel de Pequeños misterios Está muy bien contado Y lo he dicho La caracterización De este nuevo Batman Es uniforme Entre las distintas Colecciones En las que le hemos visto Y es una caracterización Bastante interesante Y con muchísimo potencial Por su relación Con el resto De los personajes Si Y que no se ha visto En tiempos recientes Tampoco Vaya Hemos tenido mucho Batman Pero ha sido muy Grim and gritty Y tal Bueno pues el Batman tradicional Pero a mi me ha gustado Me parece que tiene El tipo además De locura propia De un TVO De Batman Es como Pero como Batman como va A evitar esta amenaza De este número Y da igual Es el motherfucking Batman O sea Encontrará Una manera O sea Da igual Sí Sí Porque él es el que Se tiene que encargar Defender Gotan Porque no hay nadie Más al respecto Es interesante Es realmente gracioso Y lo he dicho Tiene algunos pasos De página Y algunas estructuras De viñeta Que son Muy 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 buenas Algunas tal vez Sugieren más De lo que Puede que tenga El propio Comigo Hacen darle Que le des más vueltas De las que De las que tal vez Merezca Pero la verdad Es que está muy bien Contado Y ver a Finch De esta manera Es un puñetero placer Porque me cansa muchísimo Cuando va súper sobrecargado Y súper sucio Y súper oscuro Sí Con esos sombreados Que le suelen hacer O que se suele hacer él No tengo muy claro Pero con esa Ni la mitad de los rostros Que no se ven Y tal Como súper intenso Aquí tenemos Un acercamiento distinto Al dibujo Y además Muy adecuado Al tono general De este puñetero Te veo Sí En cierto modo Es como Es como una colección O tiene una Es como más cálido Por decirlo De alguna manera En general Es decir En vez de ser Esa goza Totalmente Oscura ¿No? Negra Y blanca Y tal Así con la lluvia Y no sé qué Es una especie De goza Más anaranjada Un poquito más Pues sí Es nocturna Porque el te veo Esto es Batman Vaya La nocturnidad A nadie le va a pillar Por sorpresa No le va a pillar Por sorpresa A nadie Pero Tiene Genera Ese ambiente Un poquito más Más cálido Más hogareño A ver La diferencia está Sobre todo Y eso que se ha visto Muy poco Porque llevamos Evidentemente Un número De lo que es Esta colección Como tal Pero deja de ser El parque temático De la maldad disfrazada En la cual La habían convertido Algunos autores Incluyendo en ocasiones El propio Fins Que es como Este lugar No es ni remotamente De verdad Ni remotamente creíble Y pasa a ser Una ciudad Una ciudad jodida Una ciudad con sus problemas Una ciudad muy peculiar Pero deja de ser Una parodia De sí misma Y eso sí Muy muy importante Sí Me iba a hacer un comentario Pero es que igual Sería desvelar Demasiado Pero vaya Es en realidad La trama Del TV O de la historia Casi casi es más propia De algún otro superhéroe Pero bueno Bueno a ver El asunto está Forma parte de la gracia Sí El asunto está en que La única pega Que creo yo Que puede tener al margen De lo adecuado O no Que pueda aparecer el final Y lo que debe de sí Lo que sugiere este final A lo largo de la colección O de este primer arco argumental Es el hecho de Hasta qué punto Se les ha ido Un poquito la mano Hasta qué punto Han sobrecargado las cintas Hasta qué punto Han querido darte Demasiado Batman Es como No Quiero todo Todo lo Batman Ponme aquí Gotham Ponme Alfred Ponme unas discusiones Con Gordon Es como Igual Igual te tenías que armoder Un poco Para que no parezca Que es un catálogo Desplegable De lo Batman Entiendo que es un personaje De DC Que es difícil ser Demasiado mítico Pero has corrido ese riesgo No Bueno Quizás no han corrido el riesgo Pero yo creo que lo han resuelto bien A mí me parece que está bien Pero Gente que igual Porque tienes todo En su justa medida También Gente que prefiera Un acercamiento Más Más Sútil O más progresivo Entiendo que les pueda parecer Como que Vale te has cebao Es como Pero bueno No Ir al once Cuando ha sido un problema Cuando no lo haces bien Cuando no lo haces bien Pero en este caso Yo creo que está bastante bien Yo desde luego He disfrutado muchísimo El TVO Lo he leído Pero vamos Encantado de la vida Incluso sonriendo Diciendo Es que que puto Batman A mí me ha encantado Yo lo he abierto He visto Finch Me llevo las manos a la cabeza He pasado un par de páginas Y he dicho Pero que cojones He vuelto atrás Digo yo Ah vale Sí Tinta Color Ajá Entiendo Sí A mí me pasó Que vi Finch Y dije Abrí el TVO Y dije Igual este va a ser Finch Que como ya guionizó Y dibujó su propio TVO Pues igual aquí Solamente guioniza Es decir El Batman de Finch Este que iba a ver Después del Rebirth Igual era solamente Guionizado por Finch Pero claro Después pasas un par de páginas Y dices Un segundo Este careto Este careto es de Finch Sí o sí Y entonces miras los créditos Y dices tú No no Aquí dibuja Finch Lo que pasa es que Bueno pues es Que es un equipo joder Eso es Eso es Sí Yo creo que En fin Yo siempre pensé Que Finch era una buena elección Para Batman El tipo de tío Que podía Que podía darle Ahí Buenas historias A Batman Lo que pasa es que En fin Pues no me convenció Después demasiado Del trabajo que hizo Como autor completo Y tal Pero vaya Para nada en absoluto Pero bueno En este caso Este TVO a mí me pareció brillante Bueno pues Un número uno de Batman Buenísimo Batman número uno Oye ya me alegro De poder seguir leyendo Más o menos Batman Y tienes razón En el asunto De que En fin Snyder tiene muchas cosas buenas Pero Pero su puta gozame Es una fiesta Es una fiesta No me refería a Solent El propio Finch También es culpable Durante esa época De exactamente lo mismo En su Batman No lo seguí tampoco Creo recordar Que era el título Pero fue un arco Creo O dos No recuerdo Porque no seguí leyendo No 50 puñeteros números Como Pero si Ya sabes Que lo de Snyder No me gustó En absoluto Vale Pues dejamos este Batman Y nos vamos A otro número uno De DC A Green Arrow Número uno De Benjamin Percy Y Otto Schmidt El mismo equipo De Green Arrow Rebirth Si yo creía Que el anterior Iba a servir Ya de número uno Y que el siguiente Que veríamos Sería un dos Pero no era el caso Una vez más Vuelve a tener Por mucho que se centra En Green Arrow La problemática De aquí tenemos Muchísimo Canario Negro Y seguimos sin tener El nombre Canario Negro En portada Lo cual sigue siendo Súper raro Pero bueno En fin Que se le va a hacer Supongo que ellos Sabrán lo que les ayuda Poner en la portada O no De cara a vender No tengo prácticamente Nada nuevo Que echarle en cara A este TVO Me ha gustado más Que el Reverse Que leímos La semana pasada Funciona mejor Tiene mejor ritmo Introduce Más personajes Del entorno De Oliver Queen Introduce Tramas Directamente relacionadas Con el entorno De Oliver Queen Quiero decir No es como Oliver pasaba por aquí Y se topa Con una amenaza aleatoria Se monta un team A loco Con Canario Negro Y aventura No Esto ya un poquito Toca más de cerca Lo cual pues En general Se agradece Siempre genera Esta sensación Sobre todo No habiendo leído Green Arrow Recientemente De decir como Un segundo ¿Quiénes son estos personajes Que no conozco de nada Y que no me habéis presentado En el Reverse? Gracias por cierto Ya 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 Si Sigue teniendo Un poquito Ese problema Pero es un TVO Muy ligero Que se mueve bien Que desarrolla la historia Sin explicarte a veces demasiado Pero tampoco lo echas en falta Se da Hay muchas cosas que En fin Se sobreentiende Las relaciones entre algunos personajes Se sobreentiende El funcionamiento Las preocupaciones Que tienen algunos personajes Sobre algunos temas El propio TVO Lo aclara pasadas Las páginas Quiero decir No plantea ninguna duda Creo yo O al menos Esa es la sensación Que me ha dado No plantea ninguna duda Que el propio número Uno no solucione Es decir Coño Este personaje No sé quién cojones Es bueno Unas páginas más adelante Te queda más bien claro Y es como Esto no sé a qué viene Pasan unas páginas Y ah vale bien Correcto Es un cómic muy sencillo En ese aspecto Que no De alguna manera No abandona a nadie Por el camino Cualquier lector nuevo De Green Arrow Dice ah Vale No estoy más perdido Que un pulpo en un garaje Bien Y a nivel de dibujo Me encuentro Una vez más Con una cierta opinión Encontrada Porque mientras Las escenas de acción Me siguen sin convencer Es como No acabo de verlas Todo lo que son Escenas de conversación De personajes Del día a día Del día a día Un poco Escenas un poquito Más íntimas y tal La verdad es que Me gusta Me gusta mucho Me gusta además También como está coloreado Me parece Me parece muy bonito Muy Pues es también muy naranja Curiosamente Está En ese sentido En general está muy bien El problema es que No parece tener mesura Hablábamos antes De que no es malo Irte a luz Salvo que la cagues En este caso Quiero decir El problema es que Es demasiado caricaturesco En ocasiones Tienes algunos momentos Donde las escenas de acción Son todas Pues esa sensación A veces queda Batman de parque temático Es decir Vale Tengo que no esté en acción Bien Ahora vamos a colorarlo Todo en negros y rojos Y ahora Tenemos toda la paleta De colores entera Sí que es bastante cálida Para toda la diversión Fantástica del día a día Y todos los momentos Más cotidianos Pero de repente Estén en acción Vale Saca el negro y el rojo De nuevo Y es brutal Porque hay momentos En los que Relámpago incluido Es caricaturesca Cuando pasas De una escena Normal De día a día Con un atardecer normal Y de repente El mal La acción Y es como Hombre Igual unas transiciones Un poquito más suaves O con algo más De elegancia No digo yo Que no te harían Mucho bien Sí Eso es cierto Parece que los personajes Sean un poco De doble personalidad ¿No? Como que tienen su Su parte ¡Ey! Que amables somos todos Y de repente Nos ponemos una capucha Y yo veo el mal La noche Y es como Hostia A ver Un poquito más De ciertos raciocinos Sobre todo Cuando estás intentando Crear esa conexión Esas conversaciones Que tienes Entre canario negro Y flecha verde Decir bueno Durante la noche Esto y lo otro Pero soy Oliver Queen Y también estoy intentando Esto en la ciudad Porque quiero decir No son dos facetas Totalmente separadas Del personaje No vemos a Green Arrow Con unos personajes Y luego a Oliver Queen Con otros En dos vidas Totalmente separadas Es un todo orgánico Con el mismo entorno En ambos frentes Con lo cual Separar con tanto dramatismo Y tanta caricatura Unos momentos de otros Se me hace muy muy raro Por lo demás Es un cómic Bastante divertido Con personajes interesantes Pero Lo vasto que es En esas ocasiones Abarata muchísimo La experiencia Sí A ver Luego La senda Que ha elegido En cuanto a Trama Y argumento Y tal Bueno Pues no es que sea Nada tampoco Súper original Pero es la típica elección De vamos a intentar Hacerlo más personal Que Bueno A mí en general Me suele funcionar Bastante bien Y en este caso En concreto Que tampoco conozco El entorno del personaje Pues me parece De puta madre Igual hay alguno Que lee y dice Pero madre mía Este personaje no pinta No pinta nada Aquí no está bien caracterizado Lo que sea Como yo lo único que tengo en cuenta Es lo que estoy leyendo aquí Sí Pues tiro millas con ello Muchas de las únicas cosas Que puedes decir Es como Vale ¿En qué se diferencia esto De la serie de televisión? Y es en un montón de cosas Demenciales Sí Entonces no No hay un punto de comparación De no Me he leído la etapa Inmediatamente anterior Y la inmediatamente anterior Es el inmediatamente anterior Entonces tengo toda la progresión De cómo he ido evolucionando El personaje recientemente No De todas formas Yo soy favorable A todo esto Es decir Me parece que cuando uno Inicia una etapa nueva O un volumen nuevo O lo que sea Los autores que entran Tienen que tener Libertad suficiente Para hablar del personaje Con su propia voz Y su propia visión Sí Sobre todo cuando Es algo que Quiero decir Que lo estás planteando Como tal Después de un Bueno Después de un evento Como parte de un relanzamiento Que en el que Directamente el objetivo De tu misión Es contar las cosas De otra manera distinta Lo estás dejando bien claro Los personajes que salen Beben de las De la etapa anterior Pero También diré otra cosa Creo que Aunque como lector No es agradable Al corto plazo Cojos este número Y te lo lees Y tal Bueno este O cualquier otro Cuando una colección Se inicia desde un número uno A veces Claro Uno le dice Pues que la historia Es que el villano Es que esta relación Entre estos dos personajes Lo que sea No me convence No me gusta No está tal Pero el trabajo principal Que tienen que hacer Estos TVOs al final Es volver a establecer El personaje Una cierta personalidad Una cierta pauta Un cierto Un tono Un cierto tono Entonces eso También es verdad Que lleva tiempo Es decir No puedes pedirme Que en un número Este ya Todo dicho Todo claro Porque es que no tengo Suficientes páginas Es decir Igual A veces igual Sacrifico un poco La historia Para darte un mejor Retrato de los personajes Porque estoy empezando O sacrificas parte De los momentos Que quieres Para establecer el tono Para explicar más partes De la historia Porque es más complicada O sacrificas A los personajes Para Sí Entonces Que después Las historias Eran un poquito Irrelevantes Bueno Pero Hizo lo que tenía Que hacer por el personaje Tú cuando piensas Después Es decir Dentro de 3, 4, 5 números Cuando pienses en Green Arrow Vas a pensar en este Green Arrow Y vas a tener más o menos Claro en qué estás pensando Pues si lo consigues Yo doy por bien empleado A ver Sí Se puede hacer todo bien Pero Pero es muy difícil No se le puede pedir eso A todos los TVOs Y este está bastante bien En muchos aspectos Sí Y que luego A estas alturas Hombre Después de 50.000 años Haciendo TVOs De superhéroes Es que la mayor parte De las historias Están ya sobadas Quiero decir Está ya Es todo muy andado Entonces Bueno Nos conformaremos Con que nos hagan Nos saquen unos buenos personajes Este está guay La verdad es que no Mejor de lo que esperaba Ha sido Quiero decir Los Los choques tan cartoon Que tiene en algunos momentos Me han sacado bastante El TVO Lo cual es problemático Pero en principio Está bien Es un TVO divertido Sí Curiosamente Creo que de los que menos Me han gustado Desde esta semana Es el siguiente Del que vamos a hablar Me temo que coincidimos Green Lanterns Número 1 De Sam Humphries Y Robson Rocha Para DC Que es curioso Porque es que todavía estoy Me parece Por encontrar algún TVO De Sam Humphries Que no me parezca Un poco Así Así No sabría decirte No No Está Está muy roto Está muy roto Tenemos el Reverse Que tenía esos dos Frentes abiertos Hace dos o tres semanas Por un lado Con un asunto Terriblemente cósmico De enorme importancia Y muy dramático Con Hal Jordan Que ya se contará En las páginas Eso te veo Y por otro lado Parece que ese inicio De planteamiento De algún tipo De conflicto Centrado en la Tierra Y llevado a cabo En esta especie De buddy movie Extraña Con dos Linternas verdes Totalmente novatos Uno más que el otro Pero bueno Muy 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 Valga el chiste Verdes El asunto está En que No funciona No funciona En el Reverse Porque estabas contando Cosas de dos cómics distintos Y no funciona aquí Porque estás contando Dos TVs distintos Literalmente Es decir Buena parte del TVO Se lee como una película Ochentera de acción Con tus momentos De vamos a hacer Una redada súper loca Vamos a discutir fuerte De cómo hacerlo Y tienes una buddy movie De manual Y de repente Las cosas se joden Todo es horrible Bebeto loco Linternas de colores Drama Entonces Tienes un TVO Clásico Cósmico De linterna verde De estos de evento De ponerle algo En la portada Todo muy jodido Y tal Al mismo tiempo Que tienes una Maddie movie Ochentera No No funciona No lo sé No sé qué es exactamente Lo que Me chirría Del TVO Pero está claro Que hay Algo aquí En el tipo De cómo eligen Contar las cosas Incluso a veces Lo que pasa Que Me parece Que en parte Yo como lector Que soy muy especialito Y lo he dicho Muchas veces Hay una cosa Que me llama La atención De este TVO Y es Que a ver Para bien o para mal Intenta Ponernos un poquito Al día Tanto de Las andanzas Como Linternas verdes Como de Pues las vidas privadas De los personajes Y al mismo tiempo Tenemos Las movidas del malo Que también están ahí Y tienen páginas Demasiada exposición Creo de las movidas del malo Por cierto Pero bueno Y entonces Uno Las movidas del malo Quiero decir En fin Yo creo que En este tipo de TVOs A veces es mejor Que las vayan investigando Quiero decir Para eso tienes policías Del espacio Enterarte mientras Se enteran los personajes Sí Las protagonistas Vaya Y dos Quiero decir Si de verdad Hay un misterio cósmico Que hay que desentrañar Lo siento mucho Pero no tengo tiempo Para escenitas De escena Ni escenitas De compras Ni No O sea Si vamos a ir A la alta aventura Espacial Con estos señores Que no se llevan muy bien Pues nos centramos Y nos centramos en eso Pero Claro Al mismo tiempo Nos quieren Contar quiénes son Y de dónde vienen Y su entorno Y claro Todo a la vez no puedes Es que la tarea es difícil Porque tiene ante sí Presentar No a un protagonista Sino a dos protagonistas Relativamente nuevos Al mismo tiempo Que intentas introducir Una trama nueva Muy embebida Dentro de toda la cosmología Esta de C loca De las linternas Y el espectro emocional Y tal Y es terriblemente complicado Hacer algo así Y hacerlo bien El problema no está En la historia Es decir Bueno Pues una escenita de acción Ahora una escenita del malo Adelantando lo malo que es Y las cosas súper malas Que va a hacer Ahora una escenita personal De un personaje Para que lo conozcamos Ahora una escenita personal De otro Estructuralmente Yo no le veo pegas Quiero decir Puedes distribuir mejor los tiempos Puedes hilar más fino Pero mi problema No es estructural Mi problema es de tono Mi problema está En que parece que estoy viendo En una tele Un capítulo de Huawei 5.0 Y que de repente Cambio de canal Y pongo un capítulo de Aníbal Quiero decir No me funciona No puedo estar viendo Una película Más o menos ligera De acción Leyendo un cómic Más o menos ligero De acción divertido Con esos piques Y esas interacciones Un poquito Con su roce Y tal Pero bueno Estamos en el mismo bando Etcétera Y de repente Horror horrible Y es como Pero que cojones Bueno y ahora Un momento cotidiano Y pintoresco Pero con un trasfondo Muy jodido Y es como Bueno espera un segundo Y ahora una explicación Del malo Súper malo Súper trillado Muy malo Muy banal Y ahora de repente Horror otra vez Y es tú Pero horror personal Y es como Pero que cojones No puedo con esos bandazos No puedo No trago No me ha funcionado Nada bien Tonalmente Es una historia personal De los problemas Que tienen Estos dos linternas verdes Centra el tono ahí Si es una batalla más Contra lo malo Sí vale Lo mío tendrá que ver Con la estructura Lo tuyo Tendrá que ver con el tono Pero al final La palabra clave Es céntrate Sí 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 Elige algo En lo que Centrar Centrarte Y pues Dedica tu atención a eso Sí porque a ver Yo no tengo problema Con la sucesión De escenas del TVO Si el tono fuera el mismo Es como no Pues estamos aquí En una escena de acción Y os lo tomamos a chirigota Muy bien Nos encontramos En una escena horrible Pero como somos linternas verdes Nos la tomamos a chirigota Y ahora es algo personal Pero nos sobrevivamos Porque chirigota Y dices tú Bueno pues Igual no es el tono adecuado Pero al menos Tiene cierta uniformidad O todo dramático Me da igual Sí chirigota Para introduzco Una cuña Eh De fix De fix Es tebeazo Es tebeazo De fix Lleva tres números De tebeazo Llevo tres números Leyendo Y tres números De tebeazo Sí era una de esas Aquí en este pequeño Intermedio Dado que este comic No es demasiado bueno Tenías algunas Cuantas de dudas pendientes Con el número 3 de fix Ya te liste también El de paper girls Creo que era el quinto No el de paper girls no Pues es muy bueno Muy muy bueno Con paper girls Suelo tener mayores dificultades Para encontrar El momento para leerlo Porque los números Suelen ser muy locos Pero es muy loco Y es muy bueno Pero muy loco Bueno Muy loco Pues también es de linterna verde Es En fin Muy loco No No ha funcionado Y es una pena Porque es de A ver No es que esperase Que funcionase conmigo Porque ya salí del reverse Más o menos escaldado Pero a mí si me dicen Batman the Finch Un cómic de Green Arrow Muy loco Y unos linternas verdes Yo a priori te voy a decir Que el que más me va a gustar Es el de linterna verde Y no Pero bueno Nos vamos a Marvel Momentáneamente Nos vamos a Marvel Volvemos a Marvel Después de haber abierto El podcast con ellos Aunque no para un TVO De superhéroes Marvel No Sino para irnos Hasta la colección Han Solo Han Solo Número uno De A ver que tengo por aquí La chuleta Ta 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 De Marjorie Liu Y Mark Brooks Ojito Ninguna broma Ninguna broma Y el TVO Pues ninguna broma Tampoco es increíble Cómo puedes meter Tantos clichés En un TVO Y aún así Hacer que funcione A ver si Por un lado Sigue la tónica general De meter equipos Bastante Bastante potentes En las colecciones De Star Wars No es simplemente Sacarle jugo a la licencia Una vez que pierde El interés Abandonarla Y sigue saliendo cómics Realmente buenos En cuanto a la fiesta De los clichés Es porque la historia Y en ocasiones Casi el personaje Lo está pidiendo A gritos Quiero decir Han Solo Se ha convertido Casi en una plantilla De personaje Quiero decir Han Solo Sobrevive más allá De las apariciones De Han Solo Puedes coger Muchos otros personajes De muchos otros universos Y decir Coño Que Han Solo Es este personaje Con lo cual Una vez que vuelves a él Y lo retomas Star-Lord Man The legendary Han Solo De Marvel Universe Si en esa aproximación De la película Desde luego si Entonces cuando vuelves De alguna manera A Han Solo En el 2016 Dices tú Voy a meterme Yo que sé De construir ¿Por qué Han Solo Está en Hans? Tal vez A ver se puede hacer Y se puede hacer muy bien Pero tal vez No es necesario Tal vez lo que necesitas Es meter una aventura Que esté a su altura Y esto es lo que hace Este TVO De la manera Más loca Y descacharrante Posible No sé si es realmente Spoiler de la trama Pero creo que es central A explicar Por qué el TVO mola Y es porque Con una excusa De cosas rebeldes Meten a Han Solo En una carrera Joder Sí Sí A ver Aquí estamos ante el típico caso En el que cualquiera Que coge este TVO Lo coge porque sabe Lo que quiere Y quiere Quiere esa personalidad Muy característica De Han Solo Esa especie de arrogancia Ese tipo encantador Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo con una especie De a veces Problemas morales Es que le molesta Casi de continuo Pero a veces No puede escapar De ellos Y el TVO hace Bastante buen trabajo En pues eso Decir Mira Este Han Solo Y es que Se comporta en todo momento Como uno esperaría Del jodido Han Solo Que es lo mejor Que puedes decir Acerca de la caracterización De un personaje Que se comporta Como esperarías de él Las sorpresas Vienen una vez más De fuera Porque cuando ves Unas aventuras De Han Solo Y Chiwaka Sabes más o menos Cómo van Cómo van a actuar Y cómo van a funcionar Las sorpresas Vienen de fuera Vienen del entorno Vienen de la trama Es como ¿Cómo que una carrera Pues sí Una carrera Con naves espaciales ¿Está eso fuera de lugar En el universo Star Wars? Evidentemente no Es algo muy Space Opera Muy loco ¿Qué es lo bueno Que tiene una carrera Como tal Estructuralmente hablando Y que por ejemplo No tenía El cómic de los autos locos La semana pasada Que puedes hacer Que uno de los corredores Sea tan pintoresco Tan loco Y tan personal Como quieras Y este caso Es una de las cosas Que hace bien Es como Vamos a introducir Al resto de personajes Algunos al menos De los que compiten En la carrera Muy loco todo ¿Y cómo se relacionan Con Han Solo? Pues de manera Muy chocante Sí Después Este tipo de planteamiento Te da una estructura Muy clara Quiero decir La carrera empieza Y acaba Por lo tanto Es decir La supuesta carrera Que vaya a haber Que se desarrolle O lo que sea Sí En paralelo A esa misión Tiene en principio Un inicio Y un final Y incluso Tiene Bueno pues Ciertos Puntos Más o menos Previsibles Por los que Tiene que pasar Con lo cual Incluso a la hora De estructurar Tu TV En números Es que podrías hacer Bueno pues esto Hasta aquí Esto hasta aquí Esto hasta aquí Número uno Presento Y van a ser Que tres etapas Vale pues números Dos, tres y cuatro Ya está Pum Sí, sí Es A ver El cómic puede que no sea El más innovador O sorprendente De la galaxia Pero es Sólido como el solo Quiero decir Los diálogos están perfectos Los personajes están Como ya hemos dicho Increíblemente bien caracterizados Mark Brooks Es muy bueno En lo que hace Normalmente lo que hace Son las portadas También es cierto Pero es un tío Que se le da muy bien Ciertas cosas Una vez más Vuelven a estar Los personajes de Star Wars Clavados Que es decir Obtienes lo que esperas De ellos En todos los sentidos No solo en los diálogos También También en el lenguaje corporal La expresión Entonces es Es una maravilla Es como es Increíblemente sólido Creo que estamos De todas formas Asistiendo Con estas colecciones De Star Wars Y seguramente Lo hemos dicho ya Más de una vez Esa situación En la que tenemos Trabajando en los TVOs Gente que realmente Es fan De las películas Y de los personajes Es decir Cuando uno sacaba En los años 80 TVOs de Star Wars Pues bueno Star Wars era Lo que estaba Molando en ese momento Entonces bueno Pues era como Subirse a la ola Y los autores Pues bueno Igual les gustaba Igual no Pero era algo Muy contemporáneo Digamos Star Wars ya a estas alturas Es historia Para muchos de nosotros Más cuando cuentas Estas historias Con los personajes clásicos En el pasado Con lo cual Es decir Es como no Es que yo vi esto Cuando tenía 15 años Me encanta Y me voy a encargar De que mi TVO de Star Wars Sea lo más Star Wars Que pueda Si el uso de la licencia Y el enfoque Que tenía la Marvel Sobre el uso de la licencia Era totalmente distinto Y me encanta Por cierto La Leia de Matt Brooks Si el puñetero Marlboro se marcó Una Leia Una Leia genial Pero me gusta Me gusta Solo Han Solo Está muy muy bien Y los secundarios De este TVO Creados expresamente Para ello Son una maravilla Una auténtica maravilla Si pero bueno Que no escapa Que Han Solo Haciendo cosas Han Solo Si si Y de esto de Bueno pues si Es que vas a tener Lo que esperas Es decir Tu grito de Chewbacca Tu Alguna discusión Alguna salida de tono Algún no se que Pues está Tensión sexual no resuelta Exactamente Porque Todavía estamos En el punto que estamos Si Entre episodio 4 y 5 Con lo cual Pero no Bien Bien Tampoco hay mucho más Que decir Sobre TV Pues coño Pues está bien dibujado Está bien guionizado Está bien contado Es interesante Es un poco Una historia muy De andar por casa Tampoco que se hayan Roto totalmente la cabeza Con el argumento Pero funciona Es una aventura De Han Solo O sea no es un Un drama de Han Solo Ni un No Es una aventura Han Solo se va de aventuras Con su amigo Chewbacca En su nave Que es lo que mola Porque Han Solo mola con el pack Necesitas a Chewbacca al lado Necesitas el halcón milenario Barbaridades que no entiendes Y el halcón milenario Y ya está Y con eso haces un TVO Con ellos solos Que de hecho Tiene pinta de que es Lo que van a hacer Un TVO prácticamente Con ellos solos Y bueno pues bien Han Solo Bienvenido sea Ya veremos si estos son Cuatro números también Como han venido siendo O no Tiene toda la pinta Por la estructura Tiene toda la pinta Probablemente sí Bueno pues venga va Dejamos Marvel Y nos vamos al siguiente TVO Volvemos a DC Superman Número uno Peter J. Tomasi Y Patrick Cleason Para DC Superman himself El mismo Superman El Superman de la S en el pecho Ese mismo El Superman El padrazo Ese Superman Gran confusión en mi persona Con este TVO de Superman Quiero decir Vamos a ver No Confusión no nivel Hace dos programas Con el Superman Reverse Y todo aquello Pero bien Tenemos un TVO Que se llama Superman Tenemos cantidades brutales De este Superman Este nuevo Viejo Superman Llámalo como quieras En las primeras páginas Y ya el propio TVO En sus páginas En esta amenaza Con que el arco Se llama Son of Superman Y dices tú Bueno Vale Pasan esas primeras páginas De Superman Supermaneando Y el resto del TVO Se mueve en la perspectiva Del hijo Y dices tú Sí, yo tampoco entiendo Por qué este TVO No se llama Son of Superman Pero Asumo que será algo Solo para este Primer arco argumental No sé Se me ha hecho muy peculiar Luego el TVO Funciona muy bien Adiós Pongo por testigo Que como liquiden al hijo No cojo un TVO De Superman Más En años En años O sea Así tal cual Porque si todo lo que van A hacer a partir de ahora Es intentar Que se parezca a este Superman Lo máximo posible A un Superman estandarizado A un Superman estandarizado O sea El espejo A ver Yo creo que no Yo creo que a estas alturas Ya deberían No digo que no Que no sucede Que no vuelva a suceder Porque es algo que siempre sucede Pero yo creo que a estas alturas Si no tienen cierto cuidado Y aprenden a A no tratar a los personajes Como recursos narrativos Como herramientas Totalmente narrativas Sino como personajes de verdad Pues espero que Espero que Esa lección se la traigan aprendida Porque no El tema de liquidarse A personajes Por el morro Simplemente Por mover la trama Ya bueno Que se lo digan A Civil War 2 También Si 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 Pero vaya Pues no se Quiero decir Pues sensaciones Un poquito De Pues me he quedado igual Después de ver el Superman Es como pues Bien Pero Está bien Me parece que le falta Cierto Atrevimiento Tiene momentos muy buenos Donde realmente Traslada muy bien La perspectiva subjetiva Del chaval Realmente ves Las páginas del TV A través de sus ojos Y el final Por ejemplo Es realmente bueno Y tiene algunos momentos más El problema es que Durante buena parte del TV También por su naturaleza Por su naturaleza Híbrida de comenzar La historia con el propio Superman y tal Se distancia mucho De su perspectiva Entonces es Es raro Porque a veces Estás teniendo La narración de Superman Otras Estás teniendo La narración Del hijo Y otras Estás teniendo Directamente La perspectiva subjetiva Del hijo Entonces Estructuralmente Es menos homogéneo De lo que cabría esperar Y Pese a que Todo el cómic Como una parte De él Intenta trasladar La misma idea No le intenta trasladar De la misma manera Todo el rato Lo cual Lejos de aportarle Variedad y frescura Lo que hace Es que sea un poquito torpe Aún así Tiene suficientes Elementos Puestos en juego Como para Generar cierto interés Y ver A ver a donde va Es decir Tenemos aquí Este Superman Que empieza un poco Entre comillas De nuevo Tiene un hijo Que tiene también Sus propias movidas Y tal Se me queda un poquito Desdibujada La pobre Eloise Que está ahí Un poco como de pegote Está de comparsa Por ahora Pero vaya Yo creo que podría ser También una gran colección De la superfamilia En realidad Sí Sí Lo que no sé Si va a ahondar O va a contar cosas Que no estén contadas ya Pero bueno Bueno Eso ya se verá Lo demás Pues Patrick Leeson Pues también le tenemos Bastante visto aquí y allá Y pues es un tío competente Aunque he de reconocer Que con algunas cosas Me gana Más que con otras Pero me parece Que es un tío Que tiene un estilo Muy particular Muy personal Bastante reconocible Y casi siempre Acierta Con las elecciones Que toma Luego ya Pues depende un poquito De los gustos ¿No? Pero A mí el arranque Me ha gustado mucho Y el final también El final me ha gustado mucho Me ha parecido realmente bueno Pero pese a Bueno La manía del cliffhanger Y tal Pero es eso Es en el centro Donde Donde va cambiando El tono Va desplazando La historia De Superman A su hijo Donde Le cuesta un poquito Le cuesta un poquito Encontrar el lugar De alguna manera O el tono No sé Es peculiar Me parece un arranque interesante Me parece un arranque Con muchísimo potencial Pero Pero me ha dejado algo Algo confundido Algo diciendo Bueno Esto que Realmente El cambio de tono Aquí es para quedarte En el tono Del final del TV O vas a volver a hacer Cierto yo-yo En el siguiente número No Yo creo que probablemente La intención es Ver O contraponer Las dos maneras diferentes A como ven el mundo El padre Y el hijo A pesar de todo Es decir El padre Bueno Ve el mundo De una manera Bien Es ese Superman Que tampoco es que Se la suda bastante En ese sentido Es decir Soy Superman No hay aquí nada Y el hijo Pues tiene una perspectiva Un poquito más Por eso Tiene sus problemas Hay que guardar Las apariencias Y tal Utilizar los poderes Ir aprendiendo poco a poco Pero Tal y todo le parece Un poquito raro también Porque al fin y al cabo No es su mundo Es que A ver Quizá eso es una de las cosas Que peor hace el TV Porque uno podría Cogerse el TV Y decir Ah bueno Pues Superman se casó En algún momento Tuvo un hijo Y ya está Ya bueno Pero es que Ni siquiera es su mundo Y eso En este primer número Ya está borrado De un plumazo No se hace ninguna mención Es como No Este Superman Aquí siempre No No se hizo Un trabajo bueno Con el número uno De Reverse Al respecto Y aunque se hubiera hecho Quiero decir En el momento En el que plantas un uno En la puerta De un TV Hay ciertas perspectivas De poder cogerlo Desde una mirada fresca De alguien que no haya leído Lo que acabas de publicar O lo que publicaste Hace cinco Diez Veinte O treinta años Entonces Desde ese punto de vista Este TV Este número uno Le cogea un poquito En ese aspecto Pero bueno Salvo que realmente No quieras hacer Ni mención a ese asunto Como este Es el Superman Que tenemos ahora Tal vez no va a importar En absoluto En la trama Y por lo tanto Es un tema que no tocas Lo cual Te ahorra Andar metiendo ruido Es como decir No, pero este Superman No es de aquí No importa Pero así te lo voy a explicar Para liarte la cabeza Lo que pasa es que Es lo típico Que para el lector Que ha seguido Superman O que hemos seguido Las últimas semanas Digamos de Superman Es como Bueno, joder Pero me habéis dicho Que este tío Ni siquiera es de este mundo Y tal Y entonces eso Acarrea también Unas ciertas dificultades Una cierta adaptación Y tal Y cual cosa que aquí No lo tengo Entonces Bueno No tengo nada en contra Oye, pues mira Este es el personaje Y tiro millas Dentro de tres números Me he olvidado El tratamiento está claro El tratamiento que quieres dar Es el que O sea Le das el tratamiento Que le quieras dar Y ya se verá Pero es eso Es como Se hace raro El número de páginas Es muy limitado Una vez más Y entonces uno tiene que hacer Las apuestas que le tocan Bueno Apuestas que le tocan O que no le tocan Lo que nos toca es Seguir hablando de TVOs De DC De DC Y anda Volver A Batman De Dark Knight Returns De Last Crusade Frank Miller Brian Azzarello Y John Romita Jr. Ni más ni menos Señores Aquí sí que Quiero que El Dr. Snack Hable primero No No me ha gustado nada ¿No te ha gustado nada? No me ha gustado nada ¿Por qué? Es algo a lo que Ya insistí en semanas anteriores Y vuelve a estar aquí Para empezar Esto es una Básicamente una precuela Con lo cual Pues ya Te estás cerrando fronteras De alguna manera A nivel de tono Y a nivel de atmósfera Están bien O sea Los dos autores Funcionan de maravilla Juntos Conocen mucho La manera de trabajar Y Azzarello Es casi como Si fuera Tu mayor fan Y un autor La hostia competente Al mismo tiempo Que es lo que es Entonces A la hora de conseguir Clavar este tono Dark Knight Por decirlo De alguna manera Funciona de maravilla Pero La trama Como tal No da mucho potencial Entiendo que Buena parte del TVO El interés central del TVO Está en ver Ese tratamiento Del personaje Esa casi Transición De un Batman Más o menos normal Más o menos Estandarizado Canónico Llámalo como quieras A un Batman A un Dark Knight Esa historia De ese viaje Por decirlo de alguna manera Y desde ese punto de vista Los personajes Están bien Tal vez Se podían haber Esforzado más Con la trama Para que no la tuviera Ya leída A ver A mi el TVO Me ha gustado Aunque he de reconocer Que el final Me ha dejado En fin Como suele decirse Con el culo torcido Por aquello De decir De verdad vais a tener Los huevos de acabar así O sea Es que Que huevos tenéis Pero A ver También es verdad Que todos sabemos Donde acaba este TVO O hacia donde va Con lo cual Haberle dado un final Un poquito más redondo Un poquito menos abrupto Pues Tampoco tenía demasiado sentido Porque Al final Es complicarte la vida Tú solo ¿Cómo le vas a dar Un final Si ya lo tienes escrito Ya Que si ya Hay que En el momento Que haces una precuela Entonces No sé A mi A mi me ha gustado Y es uno de los Romitas Junior Que más me ha gustado Que he leído En los últimos tiempos Años Si me apuras Si ese es el otro problema No 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 me termina de encajar No No me gusta Romita Junior Últimamente No No me funciona Aquí me funciona Como ya has dicho Mejor Que en otras cosas recientes Pero no No Hombre A ver Sigue teniendo sus cosas Yo la primera vez Que sale un señor Como que está en un plató De televisión Y tal Y está hablando Con una Rubiales Y tal y cual Le veo la pinta Y digo Anda coño ¿Qué hace aquí Clark Kent En la televisión? Pero luego resulta Que no es Clark Kent Es ese tipo de cosas Que Me molesta un poco Es como estoy leyendo Un TVO de esto Ahí va De repente un tío Que se parece en la hostia A como yo asumo Que Romita Junior Dibujaría un Clark Kent En esta historia Pero no Es un periodista random Hombre Bueno Sí Y bueno Pues Lo demás Me parece Me parece que es muy interesante Es una historia Que yo Leo a gusto Y que tenía Cierto interés En leer De hecho Es como ¿Cómo diablos pasó Batman de ser? Es decir ¿En qué momento empezó A darse cuenta Batman De que estaba viejo Joder ya Estás viejo Retírate Igual te va tocando Sí Sí Pero es eso Lo embebes con una historia De Robin Ya escrita Básicamente Bueno Entonces Sí No No le veo ningún Quiero decir Nunca ha sido Canónico El Dark Knight O sea Ni las historias De Dark Knight Es decir Es su propia recreación De algo que Quizá ya se ha leído Pero bueno Tampoco te lo está contando Es que precisamente Acaba donde acaba Ya Ya Pero Pero El TVO Es otra cosa Cuenta otra cosa Sí Algunos de los momentos De Bruce Wayne Con otros personajes Está bien Pero los momentos Que tienes De Bruce Wayne Con Robin Los tengo ya muy vistos Entonces Es una dicotomía rara Es hasta qué punto Estoy leyendo Un cómic De Batman Canónico Que ya tengo leído Que estáis aprovechando Ciertos elementos De los personajes O de la trama Hasta qué punto Estoy leyendo Una precuela de Dark Knight Que ya sé dónde acaba Hasta qué punto Estoy leyendo Algo nuevo y fresco Sobre cómo Como ese Bruce Wayne Acabó como acaba Pues en algunas partes Está muy bien la trama En otras No tanto Y al no compartir El acercamiento De Romita Con el dibujo Pues No sobrevivo Al TVO Y ya me gusta De hecho creo que Este Este Romita O este acercamiento A este Batman De Romita Entra dentro De lo más No sé cómo decirlo Dentro De lo que Yo entiendo Que Romita Puede hacer mejor Para con Batman Porque de hecho Todavía estoy temblando De ver cómo va a ser No sé La colección Que va a dibujar Romita Jr. Con Snyder A los guiones No sé cómo se llamará Ya veremos Pero bueno Lo que sea Estoy todavía un poco Esto en cambio Tiene ese aire Un poco más Hasta cierto punto clásico Después de que me haya gustado Un TVO de Finch De Batman Tampoco voy a decir Que a priori El equipo me repele Pero no No puedo esperar Nada que me guste De Snyder Y Romita Que sería terriblemente difícil Que me funcionase Las cosas como son No sé A mí A mí me ha gustado Es verdad que le doy El valor que le doy No sé Bueno Es una historia ahí Entre medias de puente Que estás aprovechando Que estás sacando De Dark Knight 3 Pues para Bueno Pues continuar un poquito ¿No? La senda Y completar un poquito Los huecos Y tal No sé No sé Me resulta Me resulta Algo muy Muy completista Muy Muy ventajista Y muy aprovechado Es decir Bueno Pues estamos Contando un Dark Knight 3 Y estamos Queriendo volver A esto Tenemos a Charello Muy involucrado En todo este asunto Y está saliendo Guay Bueno Ahí ya depende La perspectiva de cada uno Porque hay mucha gente Muy cabreada Con el tema Pero bueno No sé Estamos volviendo a esto Y mientras que estamos Trabajando en un frente Con un Dark Knight 3 Aprovechamos y sacamos Esta precuela No Yo Yo no lo veo Desde ese punto Es decir Entiendo el punto Es una realidad Sí Es una realidad Es incontestable Pero creo que En realidad Esto hay que verlo En el contexto Un poquito más general Fuera de lo coyuntural De ahora Es decir Dentro de 10 años Uno va a poder coger Y leer este TVO Después leer De Dark Knight Returns Después de Dark Knight Strikes Back Y después de Dark Knight 3 Para mi gusto No funciona De la misma manera Ni remotamente Entiendo que estés De transición Que de alguna manera Hace de puente Entre El Batman Por todos conocido Y el Batman Que va a salir En The Dark Knight Yo creo que funcionaría Pero Y que funciona Para mi gusto El dibujo Evita Que funcione En todos los sentidos No hombre Bueno Todos los autores Son los lápices El tono que transmite Este TVO No es el mismo tono Ni puede serlo Porque es una previa Al tono de Dark Knight Pero Yo creo que funciona No sé si funcionaría Tan bien Con alguien que no haya leído Ya Esos TVOs Si empezase la historia Por aquí No tengo ni idea Pero Y no podré saberlo Porque ya los tengo leídos Pero Para mi no funciona A mi gusto no funciona Yo creo que sí Y si vienes de leer Ciertas historias de Batman Menos todavía Porque Tienes cierto eco Cierta redundancia Como ya he dicho En la trama Es decir Bien Que lo puedes tomar Como un momento En el que se desvía Que es un momento En el cual La historia de Batman Siguió por un lado En Batman Los cómics de Batman Decadas Step comics de Batman Pero por el otro lado También tengo esta otra historia De Frank Miller Contada de otra manera distinta Que funciona de otra manera distinta Lo puedes tomar de esa manera Pero si no Para mi gusto no funciona No, no, no Es que lo puedes tomar No, es que lo debes tomar Es que Es que The Dark Knight Es una historia De un argumental Distinta Fuera de continuidad A su rollo Claro, claro Pero cuando tomas elementos De la continuidad Y los trasladas Hombre, joder Tomas elementos De la continuidad Madre mía Tienes que tener un Robin ¿Qué pasa? No, es que este Batman No tenía un Robin Porque ya había un Robin No, pero tienes A Jason Todd Y lo tratas De la misma manera Que lo tratas Quiero decir A ver Tampoco quiero entrar en spoilers De este TVO Pero quiero decir Básicamente Estás trasladando A Jason Todd Con un copiar y pegar Y el desarrollo De la trama De Jason Todd Y su interacción Con Batman Este Es un copiar y pegar Quiero decir Es que no me jodas Bueno El personaje es Como es También Sí Que no estoy hablando De la caracterización Estoy hablando de la trama De la caracterización No me he metido En ningún momento La trama Es la misma Una vez más De todas las escenas En las que salí A Jason Todd Sí Pero no hablemos Demasiado de las tramas Quiero decir No La trama va de que al final Batman coge al malo Hombre Ya Pues nos ha jodido Utiliza algunos Batcacharros Para ello Ajá Nos ha jodido Y hace un poco de detective Para descubrir Donde está escondido Ajá Entiendo Acabas de describirme El 80% De los TVOs de Batman Vale Sí No voy a seguir en ello La antena Porque spoilers Pero ya Ya lo hablamos luego Si quieres Pero Pero fuera O diciéndomelo a la cara Porque madre mía Cómo ha sonado eso A ver Es que no voy a spoilear Este TVO Sin más Vale The Dark Knight Returns The Last Crusade Ahí está Cada uno tendrá que leerlo Y me imagino que esto Va a atraer Legiones de completistas Así Las cosas como son Bueno Venga Que estamos llegando ya Poquito a poco al final Nos quedan un par de TVOs Vamos a ver si no nos eternizamos Que llevamos una horita Ya largando De Joiners Número 1 de 4 De R.J. Ryan Y Alguien que repite David Márquez Para Arcaya O Archaya Arcaya Sí Arcaya Me he quedado loco Cuando he visto el nombre De David López En este TVO Márquez O sea Digo Márquez Es subconsciente Que intenta joderte Exactamente David Márquez Y he dicho Anda coño ¿Cómo que David Márquez? David Márquez Dos TVOs de Márquez Hace una semana Que no tienes tiempo Para esta mierda Que tienes que estar haciendo Que tienes que estar haciendo Civil War O sea No te me despistes Sí Y Pues me lo encuentro aquí Y digo Ah Entiendo Que es el David Es otro David Márquez O sea Quiero decir Será David Márquez Pero Pero El dibujo Y tal Es como Porque el TVO Pide otra cosa Totalmente distinta Y entonces he dicho Ah no Pues de puta madre Quiero decir Voy a ver A otro David Márquez En este TVO A ver que tal Y el TVO Me ha transmitido Unas Ciertas Sensaciones A ver Ya sabéis La comparación absurda ¿Verdad? De la semana Venga va Hasta ahora no tenemos Barbaridad de la semana No hemos tenido barbaridades Venga va La barbaridad Voy Me ha recordado Un poquito Ay Dios Se me ha olvidado El nombre del TVO Aquel De los De la androide Y el Que eran el nombre De dos personas La androide Y el chaval Que le regalaban Aquella limitada Alexiada Me ha recordado Un poquito Alexiada No En fin La trama En sí misma Sino ese rollo El estilo Jonathan Luna Es bastante distinto Sino en el rollo De coger Una historia De ciencia ficción Más o menos Pegada a la realidad Digamos baja ciencia ficción O ciencia ficción Digamos Bueno Sin demasiados elementos Así Altisonantes Y contar en realidad Una historia Super personal Super humana En principio Sí Igual la diferencia Está en que En Alexiada El elemento De ciencia ficción Era central Era el propio Catalizador Para la historia Aunque luego La historia Tomase Otros derroteros Por cierto No te veo Realmente bueno En este caso La ciencia ficción Es más bien El marco De la historia El mundo En el que se mueve Por ahora La incidencia Es mucho menos Directa En esta historia Familiar De matrimonio De matrimonio Desavenido Básicamente Sí Eso es quizá Lo más gracioso Del asunto Porque al final Esta historia No requiere Al menos Hasta este momento De un entorno De ciencia ficción Para poder ser contado Es decir Tiene sus cosas Que hay coches voladores Y tal Bueno Pues sin coches voladores También sobreviviría Parte de la trama Utiliza Esos Esos elementos Para construir Ciertas cosas Que no son Por ahora Centrales Pero Que ya veremos Que importancia Cobran en un futuro Aún así Me parece Que Hace Bastante buen trabajo En presentarnos Al protagonista Que creo Que el objetivo Del TVO Era presentarnoslo Como un cacho de carne Y Pues me parece Que hacen muy buen trabajo Es como Sí señor Es usted Un cacho de carne Muy 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 cerebral Felicidades Tiene sus cosas Tiene algún Algún desglose Realmente Simpático Del personaje Algún tratamiento Muy simpático Para mi El TVO Me ha gustado muchísimo Me parece Que funciona Funciona bien Y es un arranque Bueno Para esta Para esta miniserie Ya veremos Cómo se desarrolla Y cómo termina Pero es un arranque positivo Para mi gusto Tal vez es Demasiado inconexo En algunos momentos Tiene una Tal vez una escena inicial Que no le hace ningún favor Con el resto del TVO Es Le resta cierta fluidez Por eso No es que Sea demasiado barroco Ni acabe por resultar Demasiado incomprensible En algunos momentos O demasiado opaco Más bien En algunos momentos Pero sí que Con otra estructura Con el mismo guión Estructurado Tal vez de manera distinta A ciertos cambios En las páginas Hubiera funcionado De manera tal vez Más fluida Y menos opaca Con usted Que todavía No tengo muy claro Por qué se nos da Cierta información Al principio del TVO Ya veremos Es decir Porque después El resto del TVO Como que La perspectiva cambia Sí Es bastante irrelevante Hasta ahora Y no sé Qué es lo que hará El tener esa información Por nosotros Más allá de generar Una cierta expectativa De algo Ya veremos En algunos momentos También me ha dado La impresión Aunque en muchos otros Es un TVO De una limpieza Increíble De una narración Visual increíble En algunos momentos Me ha parecido Tal vez demasiado ladrillero Son momentos Muy puntuales Muy específicos En general La narración Fluye muy bien Tienes unos diálogos Que consiguen Moverse bastante bien Y luego tienes Algunos momentos Que de repente Hostia El ladrillo Y no sé Se me ha hecho raro Se me ha hecho raro Sí Sí Tiene algunas partes Que son más duras De pasar por ellas Que otras Me ha llamado también La atención El hecho de que Está todo Bastante Desnudito En el dibujo Es como Está todo Bastante reducido Al mínimo Para que bueno Esto parezca Que está vivo Y es creíble Y tal y cual Pero no hay Tampoco excesivo Trabajo en los fondos Es muy limpio Plantea un futuro Cercano de ciencia ficción Muy muy aséptico Se ven algunos momentos De la vida diaria Más adelante En el TVO Dices tú Vale entiendo Como con esta vida diaria Este mundo Tiene este aspecto Entonces Sí Pero resulta aún así A veces Sobre todo al principio Del TVO Un poquito chocantes Como oye Aquí Que pasa Había pocas ganas De trabajar O de aquí Esto no necesita Un poco Esto no está vivo El TVO Traslada una cierta Sensación De mundo En el que Prácticamente parece Que solo vivan Los personajes Protagonistas Los que Digamos Interactúan Directamente Entre sí Y si no No existe Nada más Sí Es realmente Curioso A veces La cierta condición En otras ocasiones No Y simplemente Refleja el mundo Pero Hay momentos En los cuales Le da casi Una condición Casi muy Muy pura Muy limpia Casi de obra de teatro Prácticamente Decir Bueno El fondo Es casi mentira Es casi Un decorado De mentira Y lo importante Es esto Que pasa En primer plano Pero bueno Hay también momentos En los que Hices tú Coño Esto parece Casi un anuncio De detergente De lo aséptico Y de lo limpio Que resulta Pero sí Forma parte Del mundo En el que se mueve Esta historia familiar Al fin y al cabo Sí Bueno Genera una cierta También Anticipación Por ver A ver aquí Qué diablos Está pasando En realidad Y a ver esto A dónde va Porque no dan Muchas En fin No dan muchas pistas La verdad Quitando ciertos momentos De decir Aquí igual Esto lo podríais Haber sobrellevado De otra manera Con los diálogos De hacerlo menos Pesado Que fluyera más Porque tiene Un lenguaje corporal Realmente bueno Y una expresión Realmente buena El TVO funciona Muy en ese aspecto Todas las cosas Que no se dicen Pero en el momento En que te pega El ladrillazo Igual es demasiado Excesivo Es que el payaso Este cacho de carne Del protagonista Es de mi escuela De por qué utilizar Cuatro palabras Cuando podrías usar cuarenta Sí Tiene momentos De verborrea Que ayudan A caracterizar El personaje Pero hay momentos En los cuales No es que no No le convenga El TVO Porque bueno Si eres fiel al personaje Le convenga O no al TVO Tienes que más o menos Ser fiel Pero Que casi no parece No parece propio Del personaje En la situación En la que está Pero bueno Bueno está bien Son solo cuatro números Es una miniserie Yo creo que Le seguiremos el rastro Muy probablemente Hasta el final Sí porque además Es que es Normalmente Salvo que se ponga Muy barroco Muy confuso Deliberadamente opaco Con demasiada verborrea Normalmente este tipo De historia personal Enmarcada en ciencia ficción Suele funcionar muy bien Con nosotros Con lo cual pues Es cierto Es cierto Nos gusta lo que nos gusta Y nos llega lo que nos llega Es lo que hay Hablando de llegar Y no llegar ¿Te ha llegado algo El Titans Revealed? No ¿Nada? Siendo honestos No A ver No me ha llegado nada Porque Realmente He leído muy 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 poquito Los personajes Con lo cual Mientras que teníamos Un Un Flash Rebirth Bueno No en el propio DC Universe Rebirth Perdón Ese reencuentro Bueno En el Flash También tenía lugar Ese reencuentro Entre Spoiler Y Barry Allen A ver a estas alturas Hablar de spoilers Pero bueno En fin No es como si no estuviera En la portada Este TVO El personaje Pero bueno Mientras que ese reencuentro Si que me llegaba Conocía a los personajes Me ha resultado cercano Y aparte estaba Bien contado Aquí este reencuentro Con los Titanes Lo primero Abarca prácticamente La práctica De la totalidad Del TVO Con lo cual Se arrastra Se ven marcado En un marco De pelear Por error Lo cual Lo empeora Todavía más Y además No conozco Realmente Conocer De haber leído Muchos TVO De los Titanes A los personajes Con lo cual Me da un poco Igual No conozco No conozco los vínculos Que hay entre ellos Las relaciones Que hubo entre ellos Entonces es imposible Que me llegue Pues a mí me ha funcionado Mejor Precisamente Por acumulación Porque yo Ni tengo Muchas referencias De Barry Allen En el número De Flash Anterior Ni tengo Muchas referencias Desde luego De estos Fulanos Que salen aquí Que son los Titanes Y tal Más allá de Pues a ver Los he leído En algunas historias Y tal Pero vaya Con lo cual La acumulación De De momentos De momentos Pues ha ido calando Un poquito en mí Hasta que al final Ya cuando tienes ese momento De eh joder Tal Dices tú Bueno oye Quiero decir Os siento un poco Es como No mucho Porque no os conozco demasiado Pero entiendo Habéis hecho un buen trabajo De explicarme realmente Las relaciones Que había entre vosotros Hasta cierto punto Funciona porque Es una perspectiva Adecuada Para una colección De equipo Quiero decir El TV en ningún momento Deja a nadie atrás Ni a los lectores nuevos Ni a los lectores veteranos Presumiblemente Ni a ninguno De los personajes Quiero decir Todos tienen su momento Que compartir En este TVO Y es La unión De esos momentos Lo que hace Este equipo Lo que construye Estos Titanes Se supone Entonces Quiero decir Aunque a mí No me llegue El TVO Funciona No sé hasta qué punto Puede resultar Demasiado artificial Demasiado construido O poco honesto Una vez más No conocer Detalladamente La historia de los personajes Hace que me sea Muy difícil Valorar eso Pero el TVO Fluye bien Tal vez el marco De la pelea Por el horror No sea el más adecuado Pero ayuda Pero ayuda a hacerlo Tal vez más llevadero Por cierto Lo hemos dicho Los autores Dan Abnett Y Brett Booth Dan Abnett Yo tengo una cierta confianza En su capacidad Para manejar equipos Grupos Me refiero Equipos Grupos de personajes Aunque ha pinchado en hueso Con sus últimas colecciones Con nosotros Pero bueno Sí, pero bueno A ver No es porque sea incapaz De hacerlo bien Es decir Sí Puede Puede arreglárselas Y en fin Confío en que vaya construyendo Algunas cosas interesantes En este Titans A ver Esto sí que va a enfadar a alguien Pero Ay madre En fin Ya lo siento Tengo que decirlo tal Enfada, enfada Como lector de DC Más bien ocasional Sí Los Titanes No han dejado de parecerme Nunca Y más después de leer esto Como una especie de Aquí tenemos a las versiones jóvenes De la Liga de la Justicia Ajá Lo cual pues Nunca ha sido el tipo de enfoque Que a mí me ha gustado especialmente Es decir Igual que no me gusta Cuando aquí tenemos un equipo Con las versiones femeninas De los superhéroes Pues esto Yo entiendo Que son sus propios personajes A eso voy Y lo que tú quieras Pero No sé A ver Por un lado Por un lado tal vez Es decir Podemos llamarlos a esto Niño corre Niño arco Niña amazona Lo primero Siendo muy malo Sí, sí Lo primero No son críos Que son jóvenes Pero no es Quiero decir Nadie es un chaval Eso es lo primero A estas alturas No estamos hablando No los Young Titans Ni nada parecido Son los Titanes Bien Aparte Está el tema Del legado Quiero decir Cuanto más DCL es Por decirlo de alguna manera Por decirlo de alguna manera De alguna manera Más conectas Con esa sensación De familia Uno que sea muy lector De Batman Le funcionará bien La Bat familia Esas relaciones A veces súper barrocas Que puede haber En el caso de los Titanes Es algo parecido Una cosa es que tengas El rol Y que tenga cada uno Una historia muy distinta Con el personaje Del cual Procede ese legado En el caso De que lo tenga Que no es el caso De todos Pero aún así La persona que está Detrás de la máscara Es un personaje Muy muy válido Normalmente En la mayoría De los casos Con lo cual Lo que falta Es conocerlos Visualmente Sí Visualmente Sobre todo Siendo un lector nuevo De los Titanes Es decir Vale Conozco a Batman Conozco Flash Conozco a Batman Ahora leo esto Y digo Ajá Es la segunda división Del heroísmo Visualmente Hasta que los conoces Es inevitable Pero bueno También te da Un punto de partida Del que empezar A conocerlos De jugar a las diferencias Sí, sí Yo no digo Que no sean Sus propios personajes Y no tengan Pero es eso Es como bueno Y ahora vamos a sacar Una colección Con máquina de guerra Thunderstrike No sé Y cualquier otro Que se te pueda ocurrir Que sean Y es como Bueno pues sí Son sus propios personajes Pero no deja de tener Un cierto tinte Que claro A estas alturas ya Con la historia que tienen No vas a dejar De sacar colecciones suyas Solo porque Se parezcan A sus contrapartidas Y tal Pero Pero Conceptualmente Pues Es que es parte Del personaje que son Es como si Si no Si se hace difícil Contar una Una colección De los vengadores Independientemente De que la forma Sin esas relaciones Entre ellos O sin esas relaciones Entre los planos Que estén ahí Y vengadores previos Por ejemplo Es imposible contar esto Sin que Sin que realmente Importe La relación que tienen No ya entre sí Sino con Sus predecesores En el equipo Sus predecesores Como parte de ese legado Lo demás A mí el TVO Me ha funcionado Bastante bien Y ha cumplido bien Con su misión A pesar de todas Las pegas ridículas Que tenga con él El TVO funciona Como tal Yo creo que Al menos En el vacío Funciona Y como punto de partida Es un punto de partida Bueno Como me has preguntado Si conectaba conmigo O no La respuesta Sigue siendo Inevitablemente no Porque no conozco Los personajes Pero bueno Invita a conocerlos Eso es lo importante Hay otra cuestión Hay otra cuestión También Que me ha hecho Levantar así La ceja un poco Cuando he leído Y es como Vaya Parece que las colecciones Donde salen Flashes De alguna Clase Son como las colecciones Que tienen que Solucionar el embolao Gordo Eh Si Es como En flash Estaban No pasa nada Y tal Yo aquí Esto Esta movida gorda Y tal Del DC Universe Y tal Ya la soluciono yo Y luego está aquí Están aquí No no Esta movida gorda Ya la solucionamos nosotros Mientras los demás La trama del reverse Parece que va a estar Con los velocistas En el centro Mientras lo demás En el resto de colecciones Pero vamos Ni mención Ni media Nada En algún TVO de Batman Tal vez se toque O solo serán Apariciones de Batman En el TVO de Flash No lo sé Por ahora El detective comics Ni el Batman Lo han tocado Con lo cual Por eso digo Hay alguna otra colección de Batman Creo que no Y habrá Todavía no Ah bueno La de Snyder Claro Y cap No Capullo no Romita La de Snyder y Romita Igual esa toca el tema De Batman Porque Batman está involucrado en ello Ya veremos Igual esta colección de Batman De la que hemos hablado esta semana Lo toca Aunque Cualquier referencia a ello Que se hace en este número Es muy 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 colateral Y tal vez Incierta Es De alguna manera Es Darle demasiadas vueltas A cierto momento Que tiene el TVO Pero bueno Ya veremos Bueno pues Estas han sido las novedades Que hemos elegido Y que hemos tenido tiempo para leer Y En fin Que no son pocas Que no son pocas Que no son pocas DC nos está dando muchísimo trabajo Y afortunadamente Al menos esta semana en general Cumpliendo con temas realmente buenos Si si no Está siendo realmente Mira A ver A veces hemos tenido Hemos asistido a otros relanzamientos De DC Y hemos salido escaldados Muy temprano Escaldadísimos Muy pronto Tan pronto como a los primeros números Aquí Oye Pues al final dependerá también Y yo lo reconozco A ver Hay muchas cosas que Uno tiene que tener la voluntad de leerlo Es decir Ya sabemos que siempre es más fácil Quedarte con los personajes Con los que tienes más conexión De quienes has leído más historias Etcétera Pero en fin Uno tiene que hacer también a veces un esfuerzo Es decir Oye pues Me ha gustado el número uno de Batman Pero es que después el número dos No me gustó demasiado Y me bajé Porque soy un puto vago Y no quiero saber nada de Batman Bien pero Bueno Eso entiendo Si estuviéramos hablando de Green Arrow O algo así Que no Con los propios titanes Que pues no nos ha tocado Y tal Pero bueno Estamos hablando de Batman Nivel Nivel Le hemos dedicado un especial Al personaje Ese nivel De que herencia Hace el personaje Pues es de esperar que Que conste que yo no entiendo Cómo a ti te gusta tanto Batman Porque creo que hace 15 años Que no lees nada de Batman Que te guste Pero Sí Eso es parte Menos este TVO Por ejemplo Pero eso es parte del problema De mi problema con DC Reciente Que es decir Yo Reciente de 15 años a esta parte Vaya Sí reciente asterisco Aquí tenemos a otro guardián del universo Yo con Yo con Yo por Barry Allen Y por High Jordan Mato O sea Pero Si no consiguen hacer Comis que me gusten No es que no conecte Con muchos de los personajes Que yo me baje pronto De una colección De los titanes Pues no es ninguna sorpresa Porque no puedo estar acostumbrado Pero esa excusa De no es que no Hay conexión con los personajes No vale para todos Cuidado Y cuando la única colección de DC Antes del Rebirth Que estaba leyendo Era Gotham Academy Pues algún problema Tenían conmigo No digo en general Que también Pero conmigo seguro Cuidado Que nadie piense tampoco Que hemos sido unos descastados Toda la vida Porque claro No hacíamos el podcast Todavía Y por eso No se puede saber Pero nosotros En el momento En el que Geoff Jones Entra a Linterna Verde Y empieza a armar El pifoste Y hace los Sinestro Corps Wars Y tal Estábamos Vamos Que se nos hacía el culo Pepsicola Con algunas cosas Que se publicaron En aquel entonces A ver si Cuando uno lleva 30 años Leyendo DC Pues hay momentos En los que ha leído Mucho DC Y hay momentos En los que ha leído Poco Nada de DC Pero depende Como les han ido Las cosas No quiero decir Que no Es que no Que he leído Regularmente DC Y nunca me ha gustado Y nunca he seguido Ninguna colección Porque soy un Desalmao y tal Y no me gusta DC No A mi dame el DC De los 80 a muerte También Quiero decir Ya los tuviste En los 80 Ya está Hay gente que no puede decir A mi dame cosas De una década entera Y que le gusten El problema El problema está En que justo De alguna manera El podcast Nos ha pillado Cuando menos Nos está gustando DC Por decirlo De alguna manera Si Pero bueno Eso podría ir cambiando ¿Quién me iba a decir A mi que vamos a estar Aquí Alabando Las virtudes De un editorial Como Image En un podcast Pues si me lo dices En Semana sin No sé 1995 Por poner un daño Al azar También tampoco Pues te ríes muy fuerte Pues sí Es posible que sí Depende del TV Es muy posible que sí Entonces bueno Las cosas al final En la industria Cambian también Y oye Pues van evolucionando Si la semana pasada Me dices Que un TV de Batman De Finch Me iba a encantar No hace falta irse tan lejos Basta irse a la semana pasada Nada más que añadir Señoría Hasta aquí llegamos Con el Entre Comics De esta semana Si así lo deseáis Podréis volver a escucharnos La semana que viene Hasta la semana que viene